La reconstrucción del Templo Corazón de María en Linares se mantiene en espera desde que fue severamente dañado en el terremoto del 2010. A 13 años estarían los trámites finales y espera que la recomendación social del proyecto sea un éxito. Hace tanto tiempo que esperamos. Y esto del templo está en el corazón de nuestra gente. Yo siempre pensaba que los pobres, humanamente hablando de los pobres hermanos, necesitaban tanto. Y cuando hoy día se habla de esto, se piensa en los pobres y los pobres le animan a uno a que esto se reconstruya. Este es un proyecto emblemático para nosotros que queremos sacar adelante. Hoy día se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social y hoy día estamos reforzando el compromiso de trabajo conjunto con el Obispado, con la Dirección de Arquitectura y tenemos el compromiso también del Consejo Regional del Maule. Este recinto junto a otros nueve en la región del Maule ingresarán al inventario de monumentos nacionales. La otra información que nos entrega el director de actualizar la carpeta, actualizar los documentos, no deja de ser interesante. Ahí hay una obra como es el Puente Terejarco de Linares, de verdad, necesita ser puesto en valor. Son patrimonios nuestros que de alguna manera tenemos que rescatar, cuidar y conservar en el tiempo. La realización del inventario cuenta con 700 millones de pesos aportados por el Consejo Regional del Maule y será ejecutado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros hace un tiempo aprobamos este inventario, el gobierno regional lo apoyó fuertemente y eso nos va a permitir actualizar un inventario que es muy importante para la región para identificar aquellas obras que aún permanecen y nos va a permitir también crear expedientes que son la herramienta necesaria para después pasar al financiamiento público de todo este tipo de inversiones. Se trata de construcciones patrimoniales insertas en la historia de sus comunidades. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.